Alternadamente al Festival Vallenato se desarrollará en la capital del Cesar la fiesta más bonita, fiesta celestial, que este año llega a su versión número 22. Decirle que esto tiene una cobertura mundial, ya nos visita mucha gente de varios países, ya se siente el sonar de los acordeones para nuestro Señor Jesucristo y quiero invitarle porque de verdad que es maravilloso, el que vaya, queda tocado, queda contento, sale con una gran bendición. El evento que concentra a la comunidad cristiana tendrá lugar en esta ocasión en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla. Fiesta celestial iniciará el próximo 27 y culminará el 30 de abril. La entrada será totalmente gratis. No se gasta la platica en rock ni en nada de eso, al contrario se le multiplica porque cuando uno va a la presencia de Dios, hay cosas maravillosas en nuestras vidas. Entre los artistas que se presentarán a fiesta celestial se destacan Lily Gottman, Marco Gui, Redimidos, Gilberto Daza, Dagoberto el Negrito Osorio, entre otros salmistas.